Uno vende ilusiones porque realmente todo el mundo viene con la esperanza de solucionar un problema. Mabel Gatica define así su trabajo en los juegos de azar que tienen clientes frecuentes y otros más esporádicos en busca de un golpe de suerte. Juego de vez en cuando, porque yo soy jubilada y la plata no me alcanza. La plata no alcanza para nada de la jubilación. Entonces yo jugaba todas las semanas dos veces, pero hoy no puedo jugar porque tengo que ir al supermercado. Me quedan 30 mil pesos para comprar todo lo de la casa para un mes, porque yo cobro el 20 de mayo y me quedan 30 mil pesos. De todas maneras, por la crisis que estamos teniendo, bueno, supongo que cada vez es más difícil poder venir a jugar, ¿no? Pero uno trata de salvarse con esto y bueno, es la esperanza que uno puede tener, que es muy difícil. Luis, ¿cómo se juega? ¿Más, menos en esta época? Yo creo que se juega igual. La gente busca otra ayuda. Yo creo que se juega igual. Yo por lo menos toda la semana compro. ¿En caso juega igual, a qué juega siempre? Al peletino. El caudal de apuestas diarias genera opiniones divididas entre los vendedores. Para algunos, aumentó la clientela a pesar de la crisis. He notado de que ha aumentado un poquito el juego, siempre con la esperanza de solucionar los problemas, porque todo el mundo lo que quiere es solucionar, pagar deudas, ayudar a los hijos. Hay épocas en el mes en donde disminuye un poquito, como es esta época, y ya después, cuando ya se empiezan a cubrir las jubilaciones un poquito más grandes, ahí empieza de nuevo. ¿Y quiénes son los que más juegan? Normalmente son personas mayores. Acá por lo menos son personas mayores. En esta época que estamos en crisis, juega más que de lo común. Trata de salvarse, aunque sea unos días, ¿viste? ¿Y a qué juega? ¿Cuánto gasta? Y lo que más juega son los premios que más plata tienen. El loto, el quini, el telequino. Esos son los que... La quiniela se juega, pero la quiniela es para el día a día. Carlos Orozco es otro comerciante que tiene un enfoque menos optimista sobre las ventas. Lo atribuye al aumento del precio de las apuestas, que ahora cuestan entre 600 y 1.000 pesos. Bueno, con la crisis que estamos viviendo ahora, sí se ha notado mucho la baja en el juego. Más que nada en el tema de la quiniela, que es el juego diario que tenemos. Y en los otros juegos también, que son los juegos poseados, se vende más cuando queda el pozo vacante, pero si no, se nota mucho la merma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!